A usted, señor Presidente, don Guillermo Lazo, expresarle mi firme vocación de servicio, lealtad y fundamentalmente el cumplimiento de la misión con estricto apego a la Constitución y a las leyes, garantizando su seguridad y protección y de las máximas autoridades del Estado, generando el ambiente propicio para que sus sabias decisiones conduzcan al país por el sendero del desarrollo social y económico. Nuestro gobierno tiene una misión muy clara y esta es el fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y estamos tomando todas las medidas necesarias para cumplir con la misión de dar seguridad a todos los ciudadanos ecuatorianos. A la vez, le he encargado al señor Ministro de Defensa la administración del CIES, aquella institución de inteligencia que fue creada inicialmente bajo el nombre de SENAIN y con un objetivo de crear un servicio de inteligencia civil al servicio del Estado. Lastimosamente, luego se convirtió en una institución al servicio del gobierno, de los intereses políticos del gobierno y también de los intereses del partido de gobierno. Teniendo por objetivo espiar a los opositores políticos, a periodistas, a líderes sociales y a cada ecuatoriano que disentía o pensaba diferente al gobierno. Eso lo damos por terminado. Por esta razón, le he pedido al Ministro de Defensa que personalmente asuma la reestructuración del servicio de inteligencia para que sean las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quienes profundicen en su labor de inteligencia al servicio del Estado ecuatoriano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!